El otro compromiso es... Oye, si ganas entre tus compromisos... No, 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 no. No, no, no. Miren, miren, miren. Bueno, me va a hacer una propuesta ahora. No, 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 permíteme. Miren, ella por Twitter yo le he atacado bastante sobre este tema y me ha tratado con mucho respeto. Yo no le estoy faltando el respeto. No, hay que dejar... Yo también les pido respeto. Ella me ha tratado muy bien. Ahora, si ganas... ¡No voy a ganar! ¿Cómo que si gano, Talía? ¡No, qué malo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, sí, así como lo vieron. Las cosas se pusieron color de hormiga brava. Y no fue para menos. La diputada se puso muy incómoda. Diputada y candidata en ese tiempo. Y bueno, ahorita les explico qué fue lo que pasó. Este video, pues, no lo saqué pronto. Porque cuando este evento terminó, cuando esta situación terminó, el día siguiente, allí en el Esfuerzo Obrero, familiares me informaron que había patrullas preguntando que dónde estaba el muchacho que el día anterior, que dónde vivía el muchacho que al día anterior había enfrentado a la diputada. Esta situación a mí no me amedrentó, a mí no me asustó, pero mis familiares sí. Entonces, este video no lo saqué enseguida. Yo apenas este video lo estoy sacando. Gracias a que el padre Luis Toro, pues, me ayudó. Ustedes pueden ver uno de mis videos anteriores a no tener miedo, ¿no? Y bueno, yo no tengo miedo. Y espero que nadie más tenga miedo. Me da mucho gusto encontrarte. Normalmente mi interacción contigo ha sido a través de Twitter. Soy Talio Laguna. Hola, Talio. Gusto, gusto. Y como ya sabes en Twitter las interacciones que hemos tenido, mi reclamo contigo ha sido que como representante del municipio en la Cámara de Diputados has promovido leyes abortistas. Menores de edad que tú estás viendo aquí pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres, acceder a estos servicios. ¿Tú crees que eso es lo que Irapuato necesita? Yo creo que tienes una información incorrecta. No hemos promovido ese tipo de leyes. Al contrario, la última ley, reforma a la Ley General de Salud, fue precisamente para prevenir el embarazo en adolescente. ¿Cómo? Que ha aumentado... Permíteme, déjame termino. ¿Y qué ley has propuesto para evitar el aborto? Le he propuesto el tema de prevenir el embarazo en adolescente. Bueno, es que ni siquiera está permitido. ¿Qué? O sea, ni siquiera está permitido. Lo que sí les hemos propuesto, si me dejas terminar, es el tema de prevenir el embarazo en adolescentes. Y les voy a platicar en función de la solicitud que me hace el compañero. Hemos presentado esta iniciativa con el objetivo de que aquellas niñas, porque prácticamente son niñas, a partir de menores de 15 años, que llegan a un hospital, se les pratique el ejercicio intencional de la búsqueda de la violencia sexual. Existen normas oficiales, como la 007, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, la cual establece en uno de sus puntos, en el 5.2.1.9, que cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera particular, si es adolescente menor de 15 años, realizar la búsqueda intencionada del ejercicio de la violencia sexual, familiar o de género, en caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, para garantizar el interés superior de la niñez, proponemos que dicha regulación técnica, plasmada en la norma ya mencionada, se traslade a la Ley General de Salud, y se eleve al rango de ley el punto ya mencionado, y realizar la búsqueda intencionada del ejercicio de la violencia sexual, familiar o de género, cuando se atienda a una mujer adolescente embarazada menor de 15 años. Con ello, se garantice la protección y el acceso a la justicia ante la existencia de delitos cometidos en contra de mujeres adolescentes, y que a consecuencia de ello, resulten embarazadas. Es importante realizar acciones tendientes a salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes, y en caso de embarazo, se requieren medidas adicionales para garantizar su protección y sus derechos. Se requiere mayor firmeza y exigencia en la aplicación de ciertos preceptos que no están siendo debidamente aplicados en el día a día en las instituciones de salud, y por ello la importancia de incluir en la Ley General de Salud esta atención particular a las mujeres adolescentes embarazadas, para con ello eliminar la omisión que el día de hoy prevalecen en algunas instituciones de salud, ya sea por negligencia o por desconocimiento en la aplicación de la norma ya mencionada. Y al mismo tiempo, se trabaja favorablemente en temas como la denuncia y la persecución de este tipo de delitos que laceran a nuestra sociedad, y en ese marco se fortalece la prevención, la atención y la erradicación de la violencia sexual contra niñas y contra mujeres. Es cuanto, Presidente. Porque una jovencita que llega embarazada a esta edad seguramente sufrió un delito, que tiene que ser castigado, y que los médicos que la atiendan están obligados a hacer esta búsqueda de la violencia sexual y si se detecta que se cometió un delito, automáticamente denunciarlo. Pero también, no porque es una norma, si no, no existiera tanto el embarazo en adolescente. Es una norma que la queremos hacer ley y que ojalá pudiera ser aprobada. Dices que eres probida, ¿alguna propuesta en contra del aborto? Bueno, desde el ámbito municipal, No, tú, tú como diputada, ¿qué has hecho como probida? Les voy a decir como diputada qué es lo que hemos hecho, hemos trabajado, ya ante la insistencia de que hemos hecho como diputada federal, hemos trabajado fuertemente por la educación, trabajamos la reforma educativa para elevar la calidad de la educación que reciben nuestros niños, que por cierto ahí gestionamos recurso económico importante para el tema educativo, 5 millones de pesos para la prep oficial, donde se construyeron más aulas para ampliar la cobertura de los jóvenes que puedan llegar a la preparatoria o al bachillerato. 5 millones de pesos también gestionamos para el CONALEP, para el equipamiento. Les platicaba ahorita que vamos a trabajar fuertemente porque nuestros niños no solamente se quedan en la secundaria, sino también en la prepa. Entonces, no, y que continúe en la prepa. Entonces, no lo vamos a hacer de ahorita, ya lo he hecho. Por eso gestionamos estos 5 millones de pesos para la prep oficial. Vamos a trabajar fuertemente también, o trabajamos ya fuertemente para el equipamiento del CONALEP. También gestionamos 5 millones de pesos para la Universidad de Guanajuato y otros 10 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura en escuelas, sobre todo de las comunidades rurales, que es donde se presenta el mayor rezago en cuanto a infraestructura, también, por supuesto, aquí en la ciudad. Gestionamos, por ejemplo, también recursos económicos para pavimentación de calles, para puentes, para el parque zoológico. También gestionamos alrededor de 2 millones de pesos porque estoy convencida de que se tienen que ampliar los espacios de recreación de nuestros niños. Otro tema, ese es el tema de educación. ¿Qué trabajamos, Talío, en el tema, por ejemplo, de combate a la corrupción? Que son los 3 temas principales que yo he trabajado. Educación, combate a la corrupción. Se creó las leyes que dan sustento al Sistema Nacional Anticorrupción que busca prevenir irregularidades y corrupción y que realmente sean castigados los funcionarios y los políticos que se atrevan a desviar los recursos públicos que son de todos. Que, por fortuna, ya tenemos ejemplos de funcionarios que están en la cárcel. Ojalá pronto también se pueda dar en Guanajuato porque acuérdense que aquí ha habido escándalos de corrupción que han quedado sin castigar. Y en Dinacuato también. Y otro tema, y otro tema fundamental. Los anticonceptivos, como pueden ser pastillas, parches, implantes, inyecciones y anillos vaginales, son hormonas externas que tu cuerpo no necesita si funciona correctamente. Usar estos productos es mandarle una señal contradictoria a tu cuerpo para que deje de hacer algo que normalmente hace. Ovular es natural, tan sano como hacer la digestión, respirar o que lata tu corazón. Estas hormonas pueden afectar la salud de la mujer. Por ejemplo, aumentan el riesgo de dolores de cabeza, acné, aumento de peso, mal humor, depresión y también otras enfermedades más graves como embolias en el cerebro, infartos al corazón y cáncer. La ley es muy clara en qué casos se permite y no ha habido ninguna reforma en la materia ni tampoco que nosotros hayamos promovido. Les estoy platicando lo que hice como diputada federal. Ya les platiqué lo que hice en el tema educativo. Bueno, el tema educativo también propuso iniciativa que ya se aprobó para evitar los fraudes en las escuelas porque luego sí saben que hay jóvenes que luego van y se inscriben a una prepa, una universidad y resulta que no tienen el reconocimiento de validez oficial y terminan su curso y resulta que cuando lo terminan no les pueden dar un documento que acredite que terminaron la universidad y entonces pues prácticamente significa un fraude, pero que la ley permite que esas escuelas privadas operen sin estos permisos. Entonces presentó una iniciativa para que se regulen y que se eviten este tipo de fraudes. Y les platicaba el tercer tema de los cuales sí he trabajado y sí he implementado iniciativas en el tema de prevención, atención a la violencia contra las mujeres. Es un tema que he trabajado durante muchos años, desde que era diputada local, por ejemplo, para aumentar la pena a los feminicidas y mandar el mensaje claro de que no se debe tolerar la violencia contra las mujeres. También, por ejemplo, aprobamos que las medidas de protección que emite un ministerio público a una mujer y su familia cuando va y presenta una denuncia por violencia familiar, no solamente sea por 72 horas como actualmente es, sino sea de manera permanente y que no espere la autorización de un juez, sino que el ministerio público las pueda emitir de manera inmediata con una protección, insisto, no por 72 horas, sino de manera permanente. Entonces, es parte del trabajo que nosotros sí hemos realizado, iniciativas que hemos implementado y reformas que se han dado. Y, por supuesto, otro tema que he trabajado intensamente, como les decía, es la gestión de recursos económicos. Más de 100 millones de pesos gestionamos sin ser gobierno, porque yo no soy gobierno ahorita. Con su voto y con su confianza voy a ser gobierno, pero ya lo trabajé desde antes y lo aplicamos para calles, para escuelas, para aumentar la cobertura, como les decía, la infraestructura en la educación superior y para los espacios de recreación. Bueno, también para la Deportiva Sur gestionamos recursos económicos para que se hiciera la cancha de fútbol uruguayo y la rehabilitación de las canchas de básquetbol, entre otros ejemplos que les puedo dar. Hoy les vengo a decir gracias por la oportunidad que me dan de compartirles qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos trabajado. Con esto les confirmo que, como ustedes, soy una mujer de trabajo, soy una mujer que he dado resultados y soy una mujer que me he conducido siempre con honestidad. Y que ahora, desde otra trinchera, yo me sumo para trabajar por el bienestar de las familias iracuatenses. Ya les compartí que es lo que vamos a hacer en el tema de seguridad para ir recuperando la tranquilidad y la paz de los iracuatenses. Ya les platicamos lo que vamos a hacer con las mujeres, ya les platicamos lo que vamos a hacer en el tema de infraestructura. Y les voy a platicar también otros dos compromisos que ayer se asumió con nuestro candidato a la presidencia municipal. Ya les platicé de una nueva preparatoria porque, insisto, estoy convencida que le tenemos que apostar a la educación en nuestro municipio y en nuestro país, por supuesto. Pero el otro compromiso es... Oye, si ganas entre tus compromisos... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, me voy a hacer una propuesta ahora. No, 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 permíteme. Mire, miren, ella por Twitter, yo le he atacado bastante sobre este tema y me ha tratado con mucho respeto. Yo no le estoy faltando el respeto. No, hay que dejar este... Yo también les pido respeto. Sí. Yo me he tratado muy bien. Ahora, si ganas... No, voy a ganar. ¿Cómo que si gano, Talía? No, qué malo. No, qué malo. No, qué malo. No, no, no. 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 No, 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 no. Bueno, ya quedó claro que no he presentado ninguna iniciativa en el tema. Ni hemos aprobado absolutamente nada en el tema. Y desde el ámbito municipal, ¿qué es lo que vamos a hacer en el tema de salud que le preocupa a Talío? Es que no le corresponde al municipio prácticamente la política en materia de salud, pero vamos a hacer un trabajo coordinado con las autoridades que sí les corresponde en materia de salud, prácticamente el Estado y la Federación, y le vamos a apostar una política de salud en coordinación contra dos sellos para la prevención en el embarazo en adolescente, para la prevención del consumo de drogas y nervantes, que tenemos un grave problema en el municipio, y también el tema de prevención de enfermedades como diabetes y de carácter de hipertensión, que prácticamente pues la mayoría de las familias tenemos en casa un enfermito y que tenemos que trabajar fuertemente en el tema de prevención. Y ahorita que trato el tema de salud, otro de los compromisos asumidos ayer con nuestro candidato José Antonio Mil es su nuevo hospital, ¿sí? El tema de salud es una de las grandes preocupaciones, y que hoy efectivamente ha quedado rebasada la capacidad que tienen nuestros hospitales, y por eso le solicitamos que con Irapuato se comprometiera a un nuevo hospital. Y otro de los compromisos... El problema del aborto no nada más es cuestión de salud, también es una cuestión penal. Claro, y que está en la ley. También incluye, entonces, que comprometes a luchar en contra del aborto. Yo soy una mujer que estoy a favor de la vida, pero insisto... En contra del aborto, sí o no. Pero insisto, a ver, pero insisto, el tema de legislación le corresponde. No es difícil, en contra del aborto, sí o no. Estoy a favor de la vida. Como pueden ver, se puso nerviosa, no sabía qué decir, no sabía si responder una cosa o plantear, y se fue un puro bla, 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 bla. La pregunta fue muy clara y muy específica. ¿Qué opinas sobre el aborto? ¿Cuál es tu postura contra el aborto? Hablar de estos temas no es una cosa sencilla para los políticos. Ellos de alguna manera saben, pero no todos están informados a tal extremo que pueden tener una opinión fija. La diputada solamente refleja el concepto que quieren que manejen en su partido. Aquí vamos a ver al candidato a la presidencia de México, hablando también sobre el tema del aborto, cuando es interrogado. ¿El aborto será despenalizado en todo el país? En los delitos que generan violencia. ¿Cree usted que es un derecho de las mujeres el decidir la terminación de su embarazo? Yo estoy en favor de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Estoy en favor de la vida. ¿Esto está en contra del aborto? ¿Esto debe castigarse a las mujeres que deciden abortar? No, no, quiere decir que estoy en favor de la vida. ¿El aborto debe ser un delito? En la mirada personal, yo soy un agente de fe y de valores. Estoy en favor de la vida y respeto la ley, y respeto la definición que ahí se tome y lo que la Corte resuelva. ¿En alguna circunstancia está a favor del aborto, candidato? Yo estoy en favor de que se respete la ley y que se respete la Constitución. ¿Si una mujer es violada? Estoy en favor de que se respete la ley. Como pueden ver, el aborto es un tema difícil para los políticos. No pueden ponerse de acuerdo, no pueden tener una posición fija. Y esto es solamente un pretexto, porque como pudimos ver, la senadora, Nelly Tellez, sí pudo decir cuál es su postura sobre el aborto y qué está dispuesta a hacer. ¿Sí? Esto le está inquietando a las familias. Pues me encuentro una vez más, me pude encontrar con Yulma en esta meeting que hizo en el Esfuerzo Obrero. Y una vez más, como pueden ver, le hice las preguntas y se queda sin responder a las preguntas. Entonces, qué pena que una respuesta tan sencilla, una respuesta tan noble, se quede así, abierta y sin responder. Decir que estoy a favor de la vida y no tener un plan concreto y no decir cómo estás dispuesta a defender la vida de una persona en el vientre de su madre, pues deja mucho que decir. Solamente yo he visto a la senadora Lili Tellez decir su postura clara, específica, como lo podemos ver aquí. Poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Así como todos los que tienen aquí un trapo verde, con la libertad de decir lo que piensan, yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Les suplico a Movimiento Ciudadano no volver a poner en mi escaño un símbolo que me comprometa en un asunto que yo rechazo y que siempre he rechazado. Y es más, a los senadores que estén en contra del aborto los invito a que me apoyen próximamente a presentar algo igual a lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Yo apoyo lo que hizo y felicito al Congreso de Nuevo León en su postura frente al aborto. Muchas gracias. Todos debemos unirnos para construir y yo admiro a los servidores, los y las servidores públicos que han tomado esta como una vocación, como una profesión, se dedican. Yo estoy sinceramente convencido de que Yulma Rocha se hizo política para servir. Yo quiero ver cuántos más irapuatenses estamos de verdad comprometidos con estas causas. A mí me sorprende que tengamos una tierra de mártires. Tenemos el Cerro del Cubilete que celebra la liberación de los cristianos, de los católicos en México, que estuvimos con el gobierno de calles perseguidos. Y es el triunfo de la fe, de nuestra fe. Viva Cristo Rey, no nada más es un canto, es un lema. No, representa la victoria también de Cristo en estas tierras mexicanas. Y tenemos esto en nuestras tierras guanajuatenses. Si Yulma Rocha, como irapuatense, ha logrado llegar a una diputación federal, representarnos ante el gobierno nacional, mínimo yo esperaba que se comprometiera con la vida. Así como nosotros en irapuato lo creemos. Porque todos los irapuatenses, o si no la gran mayoría, estamos en contra del aborto. Y era muy fácil para ella tomar la postura de Lili. Lili Tellez, la senadora, y decir, vamos a trabajar. Estos son los puntos que vamos a trabajar para que la legislatura, que era básicamente su trabajo, como ella bien lo dice, no es gobierno, es legisladora, en la Cámara de Diputados, o era, pueda poner aquellos avances, aquellos peldaños para que esto se pueda lograr. Pero la responsabilidad no es solamente de Yulma Rocha, sino de todos. Todos. Fíjense bien por quién están votando. Contáctenlos. Y pídanles que se comprometan con la vida. No me van a decir, en Irapuato, nuestros antepasados lucharon por sus ideales de libertad religiosa. Y ahora hasta dar la vida. Había fusilamientos por ahí, por el Seguro Social atrás, por la biblioteca, donde ahora salen los reyes magos, donde sale la cabalgata, el lienzo Charro, creo. Ahí era, ahí fusilaban a los cristeros. El gobierno federal mandaba fusilar, y ahí un área de fusilamiento. Están las fotografías, las pueden revisar. Ahora me van a venir a decir ustedes, irapuatenses, que tienen miedo, de comprometerse en la lucha contra el aborto, contra una diputada, contra un político. No podemos. ¿Dónde está la sangre de nuestros hermanos antepasados irapuatenses? Pues hagámosla valer. Que sigamos perdiendo el miedo de, no de enfrentar a un político. Es porque, yo insisto, Yul Marrocha, si cree en la vida, pero tiene las ideas confundidas. Necesita más información. Necesita tener un compromiso, y no tenerle miedo, a las repercusiones políticas. Ahí está Liliteya. Sí se puede. Sí se puede. Políticos irapuatenses. Nuestros hermanos políticos irapuatenses. Yo insisto. Somos de las mismas tierras. Somos de las mismas tierras. Somos de las mismas tierras. Represéntenos bien. Y si no, pues, ¿quién se anima? A mí me encantaría. Pero, no sé cómo. Díganme. Yo espero que Yul Marrocha, ahora que, pues, no ganó la presidencia, y dejó la diputación, pues, desde afuera. Continúe protegiendo a la mujer irapuatense. Y continúe trabajando, sobre todo, en favor de la vida. Como ella lo decía, ahí está el ejemplo de Liliteyes. Puedes tomar esa bandera también. Hoy te invito, entonces, a luchar por la vida en Irapuato. ¡Gracias!